Usted está viendo Seibo al día Señores miren como la gente tiene que caminar con la acera profesora Usted reside en esta calle, ¿verdad que sí? Cuéntenos, ¿cuál es la preocupación suya con la situación de la calle? No sé si usted ha visto que el Ministerio de Ebra Pública está trabajando con el asfaltado de algunas calles Esta por lo que veo tiene hacer ahí con TN, ¿cuál es su llamado a las autoridades? Que venga y no la terminen de arreglar, lo que falta es que nos pongan las que ya deciden hacer la... ¿Cómo es la salvia? El asfalto que le echen a ellos Ok, muchísimas gracias Gracias, ¿cómo se llama esta calle? La calle Amado Chahín La calle Amado Chahín, al final de los múltiples, mirenla aquí, ¿cómo está? Sí, sí, sí Y de antemano que el rayo del solar tiene que limpieza Que no renomen las casas Que se de derecho hasta allá abajo Hasta los últimos de allá Esta es su casa, la casa del ingeniero de Mantequilla, ¿verdad? ¿Quién es dueño del solar? No sabe ¿Quién es dueño del solar? Siga disfrutando de Seibo al día